Transformación espiritual Ganas de ver tu realidad Déjame entrar, acariciar Y conocer tu caminar Siento ganas de volver a amar Siento ganas de poder acariciarte Quiero volver a pestañear Y no pensar ni calcular Me hace bien poder jugar Mulciadas chinas lo que vendrá Siento ganas de volver a amar Siento ganas de poder acariciarte Me voy con vos ¿Dónde llegaremos? Quiero ir con vos ¿Dónde llegaré? ¿Dónde llegaremos? Transformación espiritual Ganas de ver tu realidad Déjame entrar, acariciar Y conocer tu caminar ¿Dónde llegará? ¿Dónde llegará?